Te vamos a decir que hacer MKC Te morirás de envidia pues no nos verás caer Nuestra esencia no se vende Tú que propones una reuna como todas Que destapen esos roles Tumbo tus sueños sin compasión Yo rapero, tu posero y amas la televisión Viniste al show, escucha el flow Al final luego me buscas y me dices cuánto te gustó Me buscas donde se usa y voy con Jordi homie Tú llevas la laita pues ya no hay matches honey Despierta, no quedes estupefacto Pues esta es la parte inicial de nuestro acto No busques error en esta tribu Pues sus atributos te dejarán atónito Me causas vómito, niño bonito Vengo de compañía porque nadie me invitó Cago tu fiesta, que corran las apuestas Llego a la cima solo y con mi cruz acuestas Tú nada cuestas, tú nada vales Si por un par de flashes vendes a tus amistades La diferencia entre tú y yo Es que yo soy underground y que nadie me compró Como Aeco, yo te rechazo Mientras esté en la cultura, acostúmbrate al fracaso Paso de largo tu mala vibra Con un güiro en mano y mi alma se equilibra Y tú te empeñas en maletearme Mientras esté en la cultura, jamás podrás ganarme Tu antivirus nunca detectó nuestro hack Soy el programa original de una versión prueba sin crack M-C-O-I-A-P-A-E-G-Rapis así va el pack Se os dispara el track desde Chiplayo Capital M-M-K Lo nuestro siempre será el lugar No hay miel sin abejas dentro del pandal Niñito de mamá, te crees criminal por ganar Deja de arrestar y gana la batuta del penal Después podremos hablar, pero el primer día Recibirías un estreno fenomenal Aquí no hay inventos, solo la pura verdad A algunos le caemos bien y a otros mal, me parece genial Hey, tu chico conocido, ¿te acuerdas cuando no existían grupos y no tenías amigos? No titubeo, pero digo, soy el motivo por el que te pusiste en si al final, igual que tu marido Chica, mi rap te excita más que los efectos del popper Me despejo el camino como un bulldozer Posee mentalidades maniobrables a los moppets Si eras emo hace dos años, ¿por qué no hiciste rapper? Por salir en el flyer, hago de esto un deporte extremo en un pasatiempo para ociosos No me aferro a perros sarnosos, les digo zape y tú cómela Porque como la mochic no hay nadie Como la, como la, como la, como la, como la, como la mochic no hay nadie, hijos de puta Como la, como la, como la, como la, como la, como la mochic no hay nadie, hijos de puta Mi verso está en crisis, párrafos en lichis, mi mente se escapa Partir ideas en estas oscuras líneas Era solo rima, se quiza esta sólida sin ropa cuando el hardcore se destapa MMK, virifico, hultástico, rítmico, lírico, poético, es auténtico Hay tanto loco, demente y sarcástico hablando con rencor siempre de lo romántico Hoy no me arte de mi arte, R.A.P. tú ilustre, eres la transformo del desastre, te encontraste Acordé, me acordé, somos cuatro, ven a esta urbe a bordo de lo que nacen, la noche te me case Y lo que tengo ahora es sumar de letras, fechas, frases, cuando el ritmo la seduce C.U.C.M.C.A. y A.P.A.E.N.C.O. Lo distinto no existe y entre hermanos se conoce El dominio de escribir fluido, esto es mi alivio Llevo el coraje de un demonio frente a ese delirio Y solo yo plasmarte siempre en este folio Soy amante y seductor y como la luna hay idilio Modestia aparte, Dios creó mi ser en eso dijo Del buen hacer del hip hop, haz un arte hijo Puta, mejor montones pasivas de estética en tu métrica Bien sabido es que peso muerto es tu libreta Viajar a otro es artista, no es de artista, idiota Deberías saberlo, vestirlo no es tenerlo Sentirlo con el corazón primero, eso sí es sentirlo Como la, como la, como la, como la, como la, como la mochic No hay nadie, hijos de puta Como la, como la, como la, como la, como la, como la mochic No hay nadie, hijos de puta Como la mochic no hay nadie Como la mochic no hay nadie Como la mochic no hay nadie Hijos de puta Hijos de puta